Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, va a haber un gran festival de boxeo, el lugar va a ser el Polideportivo Municipal de Patagones, el día 14 de mayo, a partir de las 21 horas. Vamos a hablar con Juan Hueche, que es uno de los organizadores, su agrupación está trabajando desde hace ya bastante tiempo para este evento tan importante. Juan, gracias por atendernos. Hola, gracias a vos por tomarte este tiempo y poder salir al aire, y un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, cuéntanos un poco con qué expectativas están para este evento tan importante de boxeo, que además han elegido hacerlo en Patagones. Bueno, la expectativa siempre allá bien arriba, creyendo que el pueblo maragato va a acompañar para este evento, un evento muy importante, porque ya que hace tiempo que no se organiza, después de que pasó toda esta pandemia y eso, bueno, estuvimos ahí un poco parados, no, la circunstancia no daba para organizar nada, así que bueno, este creo que es un tiempo propicio para poder dar el puntapié inicial, ¿no?, después de una larga pandemia. Seguro. ¿Y cómo va a ser esta jornada? ¿Qué nos puede contar? Bueno, para que la audiencia tenga ahí, anote, tome apunte, para este día 14 de mayo, a las 21 horas, como usted dijo recién, en el Polideportivo Municipal, vamos a llevar adelante un evento boxístico, donde estarán, entre otros, Marco Gorosito de Viedma, Leonel Carranza de General Conesa, también estará haciendo lo propio Lautaro Pitavo de Viedma, versus Cristian Lagos de San Antonio Este, Gabriel Miguel, que también viene vecino acá de la localidad de Viedma, hará lo propio junto a Andrés Montiel de Jacobacci, ahí tenemos un muchacho de la línea sur, un jovencito que viene también haciendo de la suya allá por Río Negro, así que bueno, ahí se van a enfrentar junto a Gabriel Miguel, que es de Viedma, también hace lo propio acá, un jovencito de Patagones, Lucio Saldaña, también haciendo su primera arma, va a enfrentar a Rodrigo Aranda, que viene de Puerto Madryn, y bueno, también tenemos ya Maragato, que también está ahí, que está haciendo muy bien, Roberto Pérez, que es ahí del barrio de Progreso, va a estar enfrentándose a Alexis Martínez, que viene también de Puerto Madryn, tenemos varias visitas que vienen de otros lugares, así que bueno, va a ser interesante este evento, y bueno, en semifondo tenemos a Nano Mariano Aguirre, que es de aquí de Patagones, también un valor que van ascendiendo, están en un momento muy lindo, donde han ido, han tenido buenos resultados, Nano Aguirre va a enfrentar a Gastón Sacco, de Puerto Madryn también, y bueno, y el plato fuerte, el último, el campeón bonaerense, que es el chino Guayquifín, de acá de Patagones, estará enfrentando a Alexander Domínguez de Bahía Blanca. ¿Cuánto dura un evento de estas características, con tantas peleas? Y bueno, el tema es poder llevar, empezar a, siempre tratamos de empezar horario, nosotros tenemos un, ya este sería casi el cuarto o quinto, no recuerdo bien, pero el evento que hacemos, desde que se fundó la agrupación de goceo, que ya va a cumplir 7 años, así que siempre tratamos de empezar horario, por ahí el público, acá en Patagones es muy, uno dice, pone un horario, es muy cumplidor en ese sentido, ¿no? Así que, este, tenemos un horario que es de las 21 horas, así que, tarde, empezaría 21 a 30, si ya están todos los chicos preparaditos, que esa es la idea, de que cuando van al pesaje, y eso ya se les hable, si les dice que el horario que va a empezar, entonces ellos ya están preparados, así que vamos a ir, vamos a tratar de hacer lo más breve posible, en el buen sentido, ¿no? O sea, que la gente también se sienta cómodo, el tema, este, serían más o menos 4 horitas, 3 horas y media, 4, al asumo. Claro, digamos que hay una variedad de peleas importantes, para todos los gustos. Sí, sí, tenés varios, acá no están, no están con todo, o sea, el peso yo por ahí no lo tengo que, no está diagramado acá, pero tenés varios, varias categorías, ¿no? Mediano, por ahí algún peso completo, pero bueno, este, más o menos anda ahí en 65, 70 kilos, que son, y lo bueno de esto es que son la mayoría todos jóvenes, o sea que hay una promesa muy grande a nivel local, y bueno, y lo que vienen, ya te digo, de Conesa, de Madryn, la misma gente de Viedma, de Bahía Blanca, ya están folladitos, bien follados, así que lo menos que esperamos es que puedan tener esa noche una buena performance. Seguro. Juan, ¿ustedes desde la agrupación entrenan muchachos? ¿Cómo está el tema? Bueno, sí, en realidad, te voy a contar un poquito, si por ahí tenés tiempo, te cuento un poco. Esto comenzó, la agrupación se armó, ya te digo, ya va a cumplir 7 años, porque, bueno, no había acá en Patagones quien diera una mano en el sentido de que los chicos que estaban en ese tiempo, bueno, yo por ahí digo, el que está al frente de todo y el que enseña, el que hoy, el técnico, digamos, si se dice así, el técnico, el que prepara a los chicos es mi hijo, es Ariel. Entonces, Ariel en ese tiempo trabajaba en la construcción y bueno, él se tomaba el tiempo de salir de trabajar y de ahí ya se iba al gimnasio, en ese tiempo daba en Villa del Carmen, en el Club Ramp, la Juniors, donde había un lugarcito donde abrían las puertas, bueno, la idea de él era poder formar algunos boxeadores. Entonces, en ese tiempo, ya el chindito, cuando digo chindito hablo de Ezequiel Whitefield, una edad más o menos de 14, casi 15 años, se encontró con Ariel y ya el chindito había estado con otro muchacho, había tenido un par de peleas y bueno, estaba haciendo su primera arma. Así que, hasta que, bueno, después entablaron conversación, empezó a ir al club y empezaron a entrenar con Ariel ahí, y bueno, ahí fue un poco la idea de que los chicos estaban muy solos, o sea que acá no se hacían eventos, porque no, por ahí la gente no sabe que lleva mucho, lleva tiempo, lleva dinero, entonces una persona sola no puede hacer nada. Y si uno, imagínese que como comisión, como agrupación, por ahí puede salir a conseguir algo y cuesta conseguirlo, una persona sola no le dan la hora. Entonces, por ahí como nosotros logramos, entre padre, madre, algún vecino por el que se acercó, dice, ¿por qué no hacemos una comisión, una agrupación y le damos una mano a los chicos? Bueno, así que ahí se conformó, se juntó un grupo de vecinos y se conformó la agrupación de boxeo y le pusimos buscando nuevos talentos. Y bueno, el fruto de hace siete años hasta ahora lo viene dando Ezequiel Guayquifil, porque hoy por hoy, este sábado que pasó, salió campeón buena herencia en Tandil. Así que va en un ascenso muy importante. Está bien. Bueno, así que la invitación para el polideportivo, a partir, que la gente sea puntual, que vaya a las 21. Sí, la gente que es del boxeo sabe que, ya conoce los horarios. Bueno, nosotros igual hacemos la invitación a partir de las 21 horas en el polideportivo municipal y me estaba olvidando, mirá, justo me quedaban acá porque eso es lo que tiene el boxeo. Por eso digo que hay que armar con tiempo, hay que armar, porque habían caído dos peleas, nosotros habíamos presentado ocho, o sea, anunciado al público ocho peleas. Y bueno, ahora se presentaron dos más, así que en vez de ocho van a ser nueve. Así que es para bien. Estamos cobrando una entrada muy módica de 500 pesos. Ahí en Puerta posiblemente por ahí capaz que podamos cobrar, no sé, 700 pesos. Pero vamos a ver, si la gente acompaña, es lo que más queremos, que la gente acompañe, que podamos, si fuera posible, llenar el polideportivo municipal, porque necesitamos la ayuda de la gente para poder seguir haciendo eventos. Porque esa es la idea, no hacer un evento al año, sino poder hacer tres o cuatro eventos en el año. Por lo menos uno cada trimestre. Sí, por lo menos sería así, cada tres meses. Lo que pasa es que a fin de año también ya un poco se para, porque por ahí salen peleas afuera, empiezan algunos interprovinciales, y ya los chicos por ahí no pueden hacer de local acá. La idea nuestra es que ellos también, así como salen, puedan tener su localidad, o sea, poder hacer de local, que puedan encontrarse con su público, que el público lo puede ir a ver. Es la idea de la agrupación. Entonces, por ese motivo, por ahí estamos trabajando. Nosotros somos una entidad de bien público, bien constituida, estamos al día. Lo único que no tenemos nosotros, como te decía, hoy fuera del aire, es un espacio físico. Entonces tenemos que salir a buscar por ahí lugares. Así que, bueno, de todas maneras agradecemos por ahí el acompañamiento, primeramente del público, porque ellos son los que hacen también, los chicos arriba del ring hacen lo suyo, y el público puede disfrutar de un lindo evento, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, le agradezco que me haya atendido. No, no, le agradezco, soy yo. Muchas gracias, Raúl. Gracias por... A nosotros nos viene bien porque la gente ya se interioriza de qué se trata este evento. Seguro que sea. Muchas gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Chau, chau. Chau. Muy bien, así hablábamos entonces con Juan Huecha acerca de este importante evento deportivo que va a tener lugar aquí en nuestra comarca, concretamente en el Polideportivo Municipal de Patagones. Así que aquellos que quieran participar, la entrada anticipada, 500 pesos. Después de la puerta puede que salga un poquito más, dijo Kichan, así que ustedes tienen la oportunidad de ir. Y si no, aquí en Mapuchito de Noticias tenemos para sortear cuatro entraditas. Así que acá las tenés, las cuatro entraditas. Las vamos a sortear mañana y los que salgan beneficiados van a poder ir gratis a ver el boxeo. Te entrás a nuestro canal en YouTube, buscás allí en YouTube Mapuchito de Noticias, te suscribís, es gratis y ya estás participando por la entrada para el evento de boxeo. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 O encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532 Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. 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 Gracias por ver el video